Música Hola chicas como están? Hoy les traigo un look un poquito dramático que es un cut crease un cut crease es un pliegue super bien definido que generalmente va un poquito más arriba del pliegue natural esta técnica les ayuda a las personas que tienen ojos pequeños o no tienen mucho espacio entre la ceja y la pestaña para que sea una ilusión de que tienes más espacio y lo que hice fue dibujar el pliegue más arriba de mi pliegue natural y se ve gigante este también el delineador blanco dentro de las pestañas y las pestañas postizas ayudan mucho a que tu mirada se ve más despierta y más grande pero luego les traigo un video específicamente para eso y para traer este tipo de look de cut crease un poco más a la realidad porque muchos no van a salir así simplemente se me ocurrió y este lo hice usando Steel Glamorous Cosmetics es una marca de una youtuber que se llama Casey y es tiene tiene unos polores super lindos y en esta ocasión usé Pearl Necklace y Rock and Roll Pearl Necklace es un blanco nacarado super bonito es collar de perlas algo así y Rock and Roll que es negro pero tiene unos brillitos ahí bien suaves y ya es nada más inspiradillo en los 60's y ustedes saben las fotos de las mamás y de las tías que siempre vemos ahí todas wrapped up así es que ese es el de hoy y espero que les guste este tutorial yo me puse el primer en el ojo voy a ponerme un lápiz blanco en crema en todo el área del párpado para que se pueda adherir bien la la sombra siempre es importante cuando usamos sombras minerales o en polvo en general pigmentos usamos una base una prebase o primer para que no se corra lo que pongas encima pero también es muy importante que uses una base una sombra base en crema porque eso va a hacer que se adhiera y que el color resalte ahora con una brocha de sombra una brocha plana para sombra voy a usar húmeda voy a utilizar ese color blanco nacarado muy bonito de steel glamorous se llama pearl necklace o collar de perlas y es un color perla muy suave muy bonito y es muy importante que cuando utilices estas sombras sueltas si ya tienes maquillado todo te puedes poner un poco de polvo debajo del área del ojo como así bueno no es un poco es bastante polvo para que todo lo que caiga no te caiga encima del maquillaje si es que te lo aplicas el de la cara primero y así no te arruinas todo lo que hiciste ok entonces voy a aplicarlo con golpecitos en toda el área del párpado con golpecitos es mejor porque así presionas y depositas el color exactamente en la sombra en crema que pusiste como base y de esa manera te va a durar mucho más va a ser mucho más de controlar y manejar nunca tallando sino solo presionando es la mejor manera para aplicar pigmentos también una muy buena manera es el aplicarlos con los aplicadores de esponja esos que vienen que todo el mundo rechaza y a nadie le gusta pues son lo máximo húmedos para aplicar pigmentos nomás que ya mucha gente se siente out usándolos pero realmente es una buena técnica también voy a poner el color aquí de abajo ahora utilizando la humedad de una toallita de bebé voy a utilizar otra sombra de Steel Glamorous que se llama Rock and Roll y es una sombra negra pero tiene brillo voy a hacerlo con cuidado y con humedad es importante para mi para ser más precisa entonces voy a tomar como les decía con este pincel que es puntiagudo es como el 219 de MAC y como ya no me preocupo porque ya tengo el polvo en esta área es que si se cae un poquito para abajo no importa voy a empezar a trazar una línea hasta ahí más o menos hasta una línea recta entre la esquina del ojo hacia afuera y voy a traerla hasta no hasta adentro sino hasta esta área de aquí más o menos y ahora si con golpecito voy a empezar a a esparcirla pero nunca definiendo perdón nunca difuminando esta línea de abajo solo vamos a difuminarla de arriba ahora utilizando un pincel seco voy a aplicar un poquito más de esa sombra negra y voy a empezar a difuminar el área de arriba de la línea que tracé la de abajo se tiene que quedar intacta un poquito nada más más de sombra y ya tampoco tiene que quedar súper gruesa la línea ahora voy a tomar una sombra beige claro muy parecida al tono de mi piel voy a aplicarla en el área del hueso de la ceja presionando un poco es parecido al tono de mi piel pero tiene un poco de brillo yo voy a empezar a difuminar ya que difumine bien el área exterior me voy a poner pestañas delineador líquido negro o en gel y voy a alerrar lo que hace es que ya termine el look en mis labios nada más me los borré con el Cinema Secrets es un corrector profesional es muy suavecito por eso me gusta usarlo para esto y en los en las mejillas me puse una sombra de hecho una sombra de Mark que es esta y esto lo que sé les digo de nuevo Steel Blamers Cosmetics este es Pearl Necklace o collar de perlas y este es Rockstar negro y blanco es algo muy sencillo en color pero pues la aplicación fue dramática y pues nada nada más espero que les guste que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima bye Gracias Gracias por ver el video.